¿Qué tal? Estoy en Sevilla, he venido porque anoche se celebraba una cena inédit, ya os he contado en alguna ocasión que son cenas en las que primero se hace un maridaje con Ángeles, que dirige Pepe Ferrey y después se hace la cena maridada también con la cerveza y en esta ocasión la verdad es que los cocineros se honcaron con la idea, estuvimos en Utrera, en un restaurante que se llama Besanatapas y la verdad es que hicieron un menú que encajaba perfectamente con la cerveza y además se trabajaron mucho los panes que tienen una buena relación con un panadero, hicieron un pan de inédit, realmente curioso y yo creo que fue un exitazo de cena. Bueno, como siempre os voy a enseñar la habitación. Yo ya había estado en un aire, lo que pasa es que al día siguiente tenía que irme muy muy pronto y no tuve ocasión de hacer el vídeo. Tienen varias peculiaridades, la que más me gusta a mí es que tiene wifi gratis y en este curiosamente te dan un periódico, que no ha abierto porque ha habiendo wifi, para que necesite un periódico. Y luego que las amenities, hay de todo, que ahora ya en muchos hoteles no te ponen, no te ponen ni cepillo de dientes, ni maquinilla de afeitar, si lo necesitas te lo dan, pero no lo ponen y eso está bien porque total, si van a poner algo que no necesitas. Y bueno, alguna otra peculiaridad es que aquí en el cepillo de dientes tiene lo típico esto para hacer, enjuague bucal. La verdad es que solo lo he visto en este hotel. Y bien, como os decía, estoy en Sevilla y para que os hagáis una idea de la ubicación, esto está junto a la estación de Santa Justa y estas son las vistas. Y vamos a ver la web. Vamos a hacernos una idea del precio, aunque insisto en que esto es totalmente orientativo porque no sabemos las fechas y luego suele haber ofertas. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.